Gracias por la presencia de todos ustedes aquí con el Señor de Dios. Voy a cambiar la letra, no, voy a cerrar la letra del tablo. Pero no es una noche horrible, es una noche preciosa. ¡Qué noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío! Te debo todo amor a ti, desolación ya es mío. Mi vida entera te la di, y este cariño mío. Pichón herido que brujó en mi calor, junto a tu corazón. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz. Y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla mi dolor. Hoy, como ayer, vuelvo a quedar tan solo. Fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te queriste. Hoy, como ayer, envuelvo en sombras otra vez, quedaré. Y entre estas sombras, una sombra seré, para acercarme más a ti. Hoy, como ayer, te quiero, me arrastraré por mi sendero, y seguirás viviendo en mí. Si alguna vez tu corazón se aturde en el pasado, no pienses vida en mi rencor. Por lo que me han dejado, y seguiré con este amor, sangrándose a mi lado. Y una mortada con mis lágrimas haré, para este muerto ayer. Hoy, como ayer, envuelvo en sombras otra vez, quedaré. Y entre estas sombras, una sombra seré, para acercarme más a ti. Hoy, como ayer, hoy, como ayer, te quiero. Me arrastraré por mi sendero, y seguirás viviendo en mí. Me arrastraré por mi sendero, y seguirás viviendo en mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!